En agosto de 2019 hicimos una visita a alguna de las chulpas al sur de La Paz. Una vez en la ruta, adentrados en el altiplano, me vino a la memoria esa frase de Borges en la que dice que en el desierto sentía una especie de vértigo horizontal. Pero cuando llegamos, la sensación ya era otra. Caminar entre las chulpas es como estar en otro planeta. Pacha nos decía que no hay una traducción exacta de la palabra haymana chulpa, pero la frase más usada en castellano es la de torre funeraria, lo que funcionalmente la acerca a un mausoleo o a una bóveda. Las chulpas se construyeron en todo el altiplano para dar entierro a los jefes de los señoríos haymaras y las hay en diversidad de materiales, formas y tamaños. Las chulpas son mucho más que sepulturas porque en la cosmovisión andina se plantea una división tripartita de la existencia entre el cielo, la tierra de acá o el acapacha y el mundo subterráneo o manjapacha, que es a donde vamos luego de morir. Podría decirse que las chulpas son algo así como un espacio intermedio entre un mundo y otro o una especie de antesala al inframundo. Primero visitamos el sitio arqueológico de Kulikuli, al lado de la Huachaca, que está a 140 kilómetros al sur de La Paz de Camino Oruro. Las chulpas de este sitio se caracterizan por una planta rectangular de medidas variables, escasa altura y avanzada erosión debido principalmente a las precipitaciones. No solo pueden verse los surcos verticales dejados por la acción del agua en los muros más gastados, sino que también presentan la erosión característica debido a la lluvia en su parte inferior. Todo el material que se acumula al pie de la entrada a la chulpa es material de la parte superior que se fue lavando con la precipitación a lo largo del tiempo. El desinterés y la falta de mantenimiento explican parte del avance del deterioro por acción del clima, pero no siempre fue así. Dicen Risto Queseli y Marti Parsinen que la tradición chulparia surge hace mil años en todo el altiplano y siguió hasta la llegada de los españoles, luego de lo cual la tradición comenzó a desaparecer. Más grandes y en mejor estado se encuentran las chulpas cercanas a Cóndor Amaya, 150 kilómetros al suroeste de La Paz, cerca de la frontera con Perú. Aún así, tienen características similares. En su mayoría son de planta rectangular. Los muros son anchos en la base, tienen más de 60 centímetros. El acceso se ubica perpendicular al eje mayor, tiene forma ojival y rara vez supera el metro 50 de altura. Los muros se ensanchan a medida que suben para conformar una bóveda con la que se cierra el techo. Esta bóveda es visible solo desde el interior, ya que desde el exterior la chulpa se ve como un prisma. Por supuesto que antes de entrar pedí permiso porque se trata de un lugar sagrado y es importante ser respetuoso, ¿no les parece? Las chulpas se materializaron utilizando un elemento constructivo base que es la chulpa guagua, una pieza en forma de pan o plaqueta hecha con paja cuyas fibras quedan unidas por una argamasa de tierra arcillosa. El largo es la dimensión predominante en estas piezas. Las chulpa guaguas se iban colocando de forma horizontal en hiladas, intercalando la dirección de las fibras entre cada una de ellas. Estas hiladas pueden verse con claridad en los muros, son esas líneas horizontales que se marcan como costillas. Y en este corte natural de una chulpa donde parte del muro colapsó, puede verse cómo se dispusieron las chulpa guaguas en su interior. Según la conservadora Irene de la Veris, además de la paja y la tierra, las chulpa guaguas tienen un componente orgánico que todavía no fue identificado, usado posiblemente como estabilizante y que se supone que contribuyó a su conservación. Hay que pensar que se trata de una arquitectura de tierra que tiene entre 500 y 1000 años de antigüedad, y eso es bastante tiempo, ¿no? Si tuviéramos que clasificar esta técnica dentro de las ya conocidas, podríamos ubicarla dentro de las que utilizan un suelo en estado plástico, como el cob, el modelado directo o el adobe. La gran diferencia con estas otras técnicas es que la chulpa guagua lleva gran cantidad de fibra, que llega a verse en muchas partes en donde quedó expuesta después de siglos de erosión natural. El altiplano sur se encuentra dentro de las zonas que históricamente han utilizado la tierra como material de construcción. En muchos lugares del mundo, y el altiplano no es una excepción, ha sido siempre la geografía la que imponen los materiales que pueden utilizarse para que el ser humano modifique su entorno. Y en este caso, se puede ver que ante la ausencia de piedra y madera, la tierra es el recurso imprescindible. La idea de este video es mostrar lo que nos parece que es una curiosidad arquitectónica de América del Sur, más que nada desde un aspecto técnico. Hay un video muy bueno en el que se habla de la mitología y la historia de las chulpas desde un enfoque antropológico hecho por el Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia en conjunto con Irene de Laveris y el gobierno suizo. Les dejamos el enlace en la descripción de este video. Y también les dejamos el enlace del trabajo hecho por los investigadores Kesseli y Parsinen. Y si llegaste hasta acá, te agradecemos que hayas dedicado tiempo a ver algo de arquitectura de tierra. Esperamos que te haya gustado y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.